La PGR, en coordinación con la División Científica de la Policía Federal, así como procuradurías y fiscalías de 11 estados de la República, levantó 1.134 muestras genéticas para identificación humana. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada informó que del 9 al 11 de marzo se levantaron las muestras en los estados de México, Morelos, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Colima y Jalisco, siendo esta última la entidad con mayor número recabado, con casi el 60%. La toma de muestras tiene el propósito de que toda persona que tenga un familiar desaparecido pueda realizarse una toma de ADN y procesarla para encontrar los perfiles genéticos en la base de datos, pues el programa será ejecutado a nivel nacional. En Quintana Roo, la Fiscalía General concluyó la campaña con la visita de 36 personas que buscan a familiares que desaparecieron en diversos puntos del país y la entidad tiene un registro de 19 personas desaparecidas desde 2006, de las cuales continúan las indagatorias.